Nuestro programa busca siempre apoyar al talento local e internacional y hoy le tocó a Alberto Carulla, un cantante de nacionalidad peruana que está por primera vez en el área metropolitana de Washington D.C. Soy un cantante de música romántica, música internacional, canto canciones peruanas también, en arreglos un poco más modernos, más internacionales, con la idea de poder difundir las canciones peruanas a nuevos mercados, a nuevos países. Y también parte del repertorio son canciones románticas de todos los tiempos, yo me encantan los boleros, las canciones en inglés, mucho las maladas, y es un poquito del estilo que resiento en mi show. Sí, canto desde muy chico, desde los 4 o 5 años tuve la oportunidad de cantar de una manera inicialmente como algo paralelo, como un hobby, un pasatiempo. Y efectivamente a lo largo de los años se han realizado diferentes facetas dentro de la parte artística, como he sido actor también, he participado en diferentes producciones, como modelo de publicitario, de diferentes marcas e imágenes de diferentes productos. A lo largo de los años en muchos comerciales y televisión también. Viernes y sábado en Washington, ¿y dónde vas? ¿Dónde es tu cine? Sí, tenemos otras ciudades que estamos agendando, así que vamos a darlas a conocer muy pronto, probablemente New York a lo mejor, y otros estados. Así que en mi página de Facebook pueden ver las fechas, ahí en Alberto Carulla Oficial, vamos a estar publicando las nuevas fechas para que puedan estar al tanto de las nuevas presentaciones. Perdón.